Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Poco más de alguna hora y algo trascendió, se lo leí a Estudio Fútbol. Soy honesto en cuanto a la información desde donde la leí y donde me enteré con algún tipo de información sobre el tema de que tanto la lista de Carlos Alejandro Alfaro Moreno para la elección en Barcelona, como la lista de ingeniero Rafael Verduga para aspirar a la presidencia de Barcelona, no podría participar en los próximos comisiones electorales de Barcelona. Y aquí vienen las dos versiones. Ninguna definitiva, yo no la tengo, sino que las expongo. La primera dice que al haber sido parte de directorios que ya estuvieron en Barcelona, no podrían aspirar lo que sería para ambos una tercera elección, un tercer periodo en el cargo, una versión, y que no podrían correr. Mientras que otra versión, porque aquí terminan los artículos de la ley del deporte para interpretarlas, para conocerlas, hasta que reconozca el dictamen definitivo, habla de que no aplica si no eres el principal en el cargo en esa lista, y que no habría ningún problema. Periodos de los dirigentes deportivos, en detalle, aquí está la ley, artículo 71, los dirigentes deportivos durarán de uno a cuatro años en funciones según lo determine el estatuto. Solo al presidente del organismo, o al dirigente que pretende optar por reelección a la misma dignidad, aplica el artículo 151 de la ley del deporte. Así, un vicepresidente, aunque haya sido reelecto en ese cargo, puede candidatarse para presidente de la entidad. Lo mismo aplica para las demás dignidades. Sin embargo, el presidente reelecto, una vez concluido su nuevo periodo, no podrá candidatizarse a ningún cargo en el directorio por un periodo. ¿Lo entienden? Aquí hay un artículo 151 que habla de otro aspecto que es, creo, el que está generando las confusiones acá. Y ya hay alguna información, ya se indagó algo, y el primero que interviene y lo cuenta es José Carlos Carpérez. Buenas noches. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un abrazo para todos. A ver, yo creo que vale contextualizar un poco el tema para que la gente lo entienda, porque tal vez con tanta letra y artículo como tal no lo tiene tan claro. Bueno, claro, las dos listas pertenecieron a otros periodos, ¿no? Y uno no puede tener un tercer periodo, más que ser reelecto, tener un tercer periodo a cargo del mismo lugar que ocupaste. Entiendes, vicepresidencia, presidencia y todo lo demás. Eso es lo que las dos listas entendían. Yo, entiendes, Alfaro Moreno y Rafael Verduga, o nosotros, podemos ser candidatos a presidente del club porque no estoy ocupando por tercera ocasión el mismo cargo. Alfaro fue vicepresidente y presidente, y Rafael Verduga, entiendo, fue vicepresidente también en un par de ocasiones. En realidad, en este periodo, no tengo claro si terminó ocupando un cargo de vicepresidente, pero sí parte. Pero ninguno de los dos está aspirando al mismo cargo. Sí, por eso, mira, déjame tratar de explicar lo que ellos pensaban, lo que el tribunal considera hoy y lo que ellos harán. Ellos pensaban que podían, que podían porque ninguno estaba siendo por tercera ocasión o teniendo por tercera ocasión el mismo cargo. Punto uno. Por eso se lanzan a presidente. El tribunal, a las siete y media de la noche, que es la hora en la cual... Se da a conocer la noticia, tal vez. Correcto. A la cual se da a conocer la noticia a través de Estudio Fútbol. El tribunal preparaba una resolución donde dice, o donde dirá, si es que no cambia nada, porque a lo mejor ven Estudio Fútbol, se habla así, leen a la abogada Manila Díaz y todo lo demás, diciendo que ambos candidatos no pueden participar. Y utilizo, no el potencial, porque me confirman que el espíritu de las resoluciones no puede. Cuando hablas de confirma, ¿puedes hablar con la fuente? Tribunal. ¿En qué el tribunal? Tribunal, tribunal. Esto es con tribunal. Ni siquiera de las dos listas. Pero el tribunal, ¿a qué hora? Siete y media de la noche. Que estaban resolviendo la resolución donde no utilizo el potencial, no, no. Donde el tribunal confirma que no pueden. Y no pueden en base a una consulta que se hizo al Ministerio del Deporte. Y acá hablo del futuro. Cuando esto se oficialice, y digo cuando se oficialice porque falta esta resolución oficial, vale la redundancia, porque ya por lo menos a una de las listas de boca, el tribunal se los dijo. Y digo, ¿sabes qué? Mira, no se puede. Y no se puede por estas razones que te voy a esgrimir. Tienen 48 horas para impugnar. Puede ser, y por eso digo, lo que pensaba, lo que ocurre con el tribunal y lo que puede pasar a futuro, que el tribunal esté equivocado. Y que esté utilizando una mala aplicación de artículos en derechos, no esté fallando de forma correcta, y los abogados de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, del propio Club Barcelona y de Rafael Verduga, o de cualquiera de las partes, logre impugnar en las siguientes 48 horas esta decisión del tribunal, y a partir de esta impugnación, entonces quedan firmes las candidaturas. No es necesariamente la última palabra la que el tribunal ha tenido cuando se confirma esta resolución, porque hay un proceso de impugnación. Ok, aquí podrían ocurrir dos cosas. Entonces, que el mismo tribunal, mediante todo su departamento jurídico, se den cuenta que no hay ningún problema, que no aplique esta ley, y que, sobre todo, si es a la misma inmediata. O, que no puedan. Es decir, que no puedan porque estarían los dos buscando una tercera, en el tercer periodo, que es lo que impedirían. El tribunal sí saca un comunicado. Muy buenas noches. Yo no he sacado nada. Pero eso dice, José, que probablemente saquen un comunicado. Después no puede retroceder y decir, ah, no, sí, nos equivocamos. Porque digo, para eso espera unos días, estudia bien el caso, y una vez que salga la resolución, que sea enrevocable. Es un chiste esto, una fallezada. Si el tribunal mantiene esto aquí, ninguno de ellos podría estar en ningún cargo, entonces. Claro. Bueno, eso es lo que preguntaba yo, iba a preguntar yo también, digo, porque en realidad podría ser tranquilamente, o yo era el presidente, Álvarez, el presidente de Barcelona, el otro presidente de parte de Alfaro, y ellos están en la lista. Pero si, por lo que dicen, es más o menos parecido a lo que pasó con Neme, que no se pudo presentar porque ya había cumplido... El tema, el tema con el sistema era bastante más claro. Él ya había sido dos veces presidente de la República. Estaba clarito. Por lo tanto, era obvio que él no podía acceder a un tercer mandato. Aquí está la duda, ¿no? Hubo esta aparente interpretación de no haber ocupado dos veces el mismo cargo y como tal sí poder hacerlo, ¿no? No, después, después hablo. Se lo ha machado. Se lo ha machado, la tienes clara, entiendes. Acá hay aspectos que tú crees que son de interpretación, o está clarísimo esto de aquí. ¿Cómo te va, Diego? Un cordial saludo para ti, para los compañeros, y por supuesto para los amigos televidentes. Eso debería ser demasiado para interpretación en este tipo de situaciones, y por lo que he podido leer, no lo es. Tengo claro el problema, por supuesto. ¿Qué va a pasar? Ya lo ha expuesto bastante bien, José, porque acá me parece que puede haber una mala interpretación del tribunal, que tendrá que esperar y confirmar su información, sus datos, porque caso contrario estamos hablando de que las dos listas se vienen abajo. No sé, tendría que otra vez buscar listas para buscar otra vez las elecciones. Entiendo, esto pasa solo con quienes han sido presidentes. no se ha asestado en otro punto del directorio electo, según la norma, según la ley. Acá quizás se está haciendo demasiado problema, por lo que no es tan problemático al leer la ley, Diego. Te digo la verdad. Sí. A ver, permítame. Oh, ah. Eh, buenas noches. Saludos, buenas noches a todos. Estoy en contacto directamente con el presidente del Barcelona. Bueno, en primer lugar, pide tranquilidad total. Ya saludé, ¿no? Que pasa, estoy conectado hace rato. Y el presidente me dice que esto sucede siempre. Nuestros abogados tienen 48 horas para trabajar. Son horas de impugnaciones en ambas listas. Y deben moverse los abogados. Nosotros seguimos adelante con todo lo programado. Tranquilidad absoluta de nuestra parte. Seguimos avanzando en el proyecto. Pide tranquilidad a los socios, a los socios que siguen la lista del presidente de Barcelona, Alejandro Alfaro Moreno. Continuamos trabajando y a la espera. Estamos tranquilos. Dice, el principal perjudicado aquí es... Vale interpretación. Esto es directamente al presidente de Barcelona. Pero, Sonda, solo una pregunta. Dicen, esto sucede siempre. ¿Cómo interpretamos? No, no, déjeme hacer un alegato, si me permite. ¿Cómo no? La ley dice que la continuidad... A ver, en una lista hay potestad jerárquica, potestad jerárquica. ¿Quién firma un ejemplo en todos los diplomas y en cuanto a la jerarquía del club? El presidente, el secretario. El vicepresidente, no. ¿Estamos claros? ¿Qué es el vicepresidente? Velasco decía que todo vicepresidente es un conspirador a salarial. Significa que el vicepresidente solamente puede actuar en el momento que se vaya el presidente o esté ausente el presidente. ¿Capiche? No son jerarquías iguales, la del presidente y la del vicepresidente. El vicepresidente es un suplente. Y en estas dos listas que ha estado más tiempo en Barcelona ha sido el ingeniero Verduga, más que Alfaro, porque él ha ocupado un cargo permanente en una posición que no ha sido estelar, la del presidente. Ahora vamos a la lista del actual presidente. Esta es la primera renovación, el continuismo, el primer continuismo. La ley prohíbe a que dos periodos continuos en una misma potestad jerárquica. Es decir, el líder, el presidente, no puede rebegirse nuevamente. Y esto lo dice la Constitución de la República. Tanto es así que a nivel de países se da igual. En la Argentina fue presidenta la actual vicepresidenta, pero ya podía ser vicepresidenta, pero no presidenta porque se le había agotado ya el tiempo y los chances. ¿Capiche? Ahora, el tribunal tiene 48 horas y para quien habla, tranquilidad absoluta. La lista de Alfaro Moreno puede dar paso. La lista de Verduga puede dar paso siempre y cuando los abogados, por eso tienen abogados ellos, estoy en contacto ahorita con los abogados del abogado, perdón, del licenciado Alfaro Moreno y dicen, tranquilidad absoluta que está todo bajo control. Porque no es Alfaro que se está nuevamente renovando. Es una buena prueba para todos los dos. No, yo estoy hablando por Alfaro que me esté escribiendo. Usted, con el ingeniero Verduga no tengo contacto yo, así, además de saludos. Estoy directamente conectado con el presidente de Barcelona y le voy a repetir por si acaso a las personas que recién entró. Aquí viene. Esto sucede siempre, esto sucede siempre desde los abogados tienen 48 horas para hablar, son horas de impugnaciones, siempre hay impugnaciones en ambas listas, son horas de impugnaciones en ambas listas y deben moverse los abogados. Nosotros seguimos adelante con lo programado que es victoria completa. Nosotros estamos tranquilos y seguimos avanzando en el proyecto esto para tranquilidad de los hinchas que están respaldando nuestra lista y cada día se suman más. Seguimos trabajando, tranquilidad total, hablamos por nosotros, no hablamos por el resto. Por eso digo, esto sucede siempre, puede ser que tal vez los tribunales revisan todos los detalles. Yo le cuento una, yo le voy a contar una. Esto sucede siempre cuando, un ejemplo, si un hermano suyo se inscribe en dos listas, se anulan, si me explico, dice yo soy vocal de la lista y vocal de la lista ve, lo anulan, las anulan las listas, si me expliqué, entonces siempre hay un vicio de consentimiento o alguien, está clarito, en las listas siempre hay apelaciones, por eso hay un término. Estoy con Sebas, yo creo que esto va a resolver, igual, yo creo que Sebas sería la primera vez, porque el sucede siempre, claro, es un proceso de impugnación, no recuerdo en el caso Barcelona, sí con Emelec, además que fue bastante el proceso largo y tedioso, en que le digan el tribunal, no, 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 es que ninguno de los dos puede y que además luego en una potencial impugnación salgan favorables los dos. Cuando uno lee la ley del deporte, que es básicamente en donde se fundamenta para sí o para no cualquiera de estas decisiones, digo, la interpretación que se hace desde el desconocimiento entre comillas de la ley es que si tú no formaste parte de un cargo, sí podrías acceder a ese cargo en un tercer periodo de elección popular. De hecho, el ministro del deporte, todavía el ministro del deporte, hace un año, en el programa de una de la vecina marca 90, dijo, en el caso concreto Alfaro Moreno, porque claro, en ese momento él era el que se suponía podía acceder a una reelección, no se conocía ni a otros candidatos, se le preguntó, oiga, ¿y Alfaro podría reelegirse? Y el ministro dijo, sí, sí, porque él no ha sido dos veces presidente, ha sido dos veces o una vez vice, otra presi, entonces podría quemar su mismo cartucho en el presidente. Eso lo dijo el ministro Palacios hace un año. Cuando uno lee la norma interpreta lo mismo, sin embargo, y acá vuelvo a citar al tribunal que a las 7 y 30 preparaba la resolución hasta las 7 y media de la noche, hace 45 minutos, la resolución o el espíritu de la resolución que se preparaba era de que no procedían ninguna de las dos candidaturas. Ahí vienen las impugnaciones y en derecho pues se tendrá que resolver para... Otra respuesta. Alvaro ha estado en Barcelona y muchas veces ha estado cumpliendo funciones que no es elección directa, sino por desempeño profesional, por destreza, por capacidad. Lo otro, revisar obras completas, es que le encanta la historia, de elecciones en Barcelona que terminó un escándalo eso, Isidro Romero, Pepe Vichy Viteri, ¿de acuerdo? también 48 horas hubo parapelación y todo, pero ¿qué ocurrió finalmente? ¿de acuerdo? Se retiró, no fue. Bueno, investiga, investiga, investiga eso, que eso es un caso bueno. estoy como lo que dice Sebas. ¿Qué dice Sebas? No va a pasar nada. No va a correr los dos. Pero si yo estoy diciendo, sí, sí, ¿cómo es? Estoy diciendo el presidente, está diciendo, a ver un momentito, oye, yo estoy hablando con el presidente de Barcelona, le estoy diciendo que no es tranquilidad. No, al inicio Sebas dijo, no va a pasar nada, los dos van a ser, por eso le dije, lo que dice el presidente actual, no tengo contacto. El presidente Alfaro Moreno, me está diciendo directamente, me dice, tranquilidad, 48 horas tenemos, los abogados están allí, sino que Sebas no ha hablado con el presidente de Barcelona, no sé si él está contestando, a las dos listas y en sus gestos para seguir llevando y liderando a Barcelona por el camino. ¿Y usted con qué, qué lista le simpatiza? Yo no puedo decir ninguna lista. No, yo soy socio, soy sabado. No, usted es socio de todo, pero usted es socio de MLE, de Miraflores. No, y le explico, ¿por qué? Una vez le digo, yo le voy a decir, porque una vez estábamos en Johannesburgo, déjeme hablar. Usted a Che Vera le dijo que usted era, déjeme hablar, era militante de la juventud comunista. Déjeme hablar, eso fue en Cuba. ¿Qué también fue? Déjeme hablar. Déjeme hablar. No, a ver, no se me rían. No me estoy riendo y no me ven la foto que la juega fue de aquí en pantalla de cuando el ingeniero Romero me entregó el carnet y le voy a explicar el contexto, que es importante, ¿no? Al ingeniero Romero. Desde ahí, por eso digo, ya no soy, por favor. Hay periodistas que son, tienen hasta tres afiliaciones aquí con el fútbol. Yo fui, pertenecía a la institución de Barcelona del equipo de Béisbol. Ah, muy bien. Entonces, nos hacían cosas. Ahí lo que veo es un cheque que le está dando. No, 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 está dando la mano. Un cheque, una cosa, un cheque. Yo no soy socio ya, yo no puedo votar y tampoco mi rol de periodista podría decir que el socio es solo que le expulsa, eso es lo que deja de ser. No, pues deja de pagar y ya, pues. No, eso fue en el año 84, Boa. No tiene, no, no, no. Yo no sé, 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 probable, no es muy probable porque yo no me acuerdo de 14 años. Se haya metido las manitas por ahí a lo que está pagando o algo que sea. muy bien. Pero bueno, vamos con lo que ocurrió en esta, de un equipo que esté en primer lugar con uno que está tratando de quedarse. ¿Esto fue penal o no fue penal? Es codito abierto. Primero rifle, Barcelona debió pasarle más fácil por encima a este equipo, sí o no. Sí, Barcelona no jugó bien, Barcelona le costó encontrar el juego colectivo, es más, hasta los primeros 15, 20 minutos estaba más cómodo con la pelota Libertad manejándola su central en la mitad de la cancha más que Barcelona. Le costó lo que tiene acostumbrado, a lo mejor jugaba mucho en largo pero no ganaba la segunda jugada, le costó con los dos extremos rápidos excepto a Donny fue el que desequilibrió un poquito los primeros minutos pero después se fue apagando y Libertad lo que tiene, Libertad propone algo bueno pero en general no tiene fuerza ofensiva se queda con un hombre menos Barcelona al minuto 70 y no lo aprovecha Kubikú no, no tira el equipo para adelante o lo tiraba y los jugadores estaban pasados a la mitad de la cancha y no le pudo hacer ni coquilla a Burray y es lamentable porque es un equipo que te quedas con 11, 15, 20 minutos arriesgar no arriesgó pero le costó bastante a Barcelona no encontró la vuelta para mí saca un triunfo difícil le doy mérito ¿sabes por qué? porque viene de perder en Aucas entonces se le podía ir la etapa con el empate sin embargo encontró ese gol ahí de pelota parada que se duerme la defensa de libertad y de esta incompetencia todavía está primero ¿estás de acuerdo Sebastián con el hecho de que es un partido difícil o a estas alturas hay que ganar los partidos y después te pones a analizar si jugaste bien o no faltan 5 fechas y lo que importa es ganar o si podemos decir aquí es un equipo que está en primer lugar pero que no jugó como líder Sebas mira lo más importante en el fútbol siempre va a ser el resultado ganar está perfecto y de esa forma se comienzan a a hacer los sueños en realidad a llegar al punto más alto y está todo bien ahora no le puede costar tanto a Barcelona ganarle a un equipo que tiene con todo el respeto muchas limitaciones como es libertad un equipo que está peleando por la categoría cuando Barcelona está peleando para ganar la etapa no le debería costar tanto y digo porque si es verdad decía el rifle no le hizo ni cosquillas a Burray si por ahí en la última pelota le queda le queda una libertad que porque le pega de una manera horrible el hombre que remata no termina siendo una acción peligrosa esto también me parece que es totalmente innecesario de de Janer Corozo el simular una falta es decir buscar un penal donde no había penal porque no le pasa absolutamente nada a ver no es la forma en la cual seguramente los hinchas canarios están esperando que Barcelona resuelva partidos de esta de este nivel en su casa y con los jugadores que tiene seguramente espera que resuelva de mejor manera y no de esta forma la verdad es que el final cuando faltan tan pocos partidos pareciera que uno elige una u otra cosa entonces tú le preguntas son un hincha de Barcelona Diego López Alfaro Moreno cualquier dirigente etcétera ganar entonces claro yo quiero ganar y eso es obvio después si quieres cuando conversamos sobre las formas y el rendimiento no ha sido un buen partido y Barcelona viene ganando así ya seguido pasó con técnico universitario pasó con deportivo Cuenca pasó en el segundo tiempo con con liga de Quito pero aquí está entonces pero aunque 6-1 bueno y claro lo que te quiero marcar Sebas es que a nivel futbolístico va quedando un poco atrás por lo menos en este tramo del campeonato rendimientos altos pero Barcelona se enracha y termina sacando resultados hace un buen primer tiempo con Aucas lo pasan por arriba en el segundo y entonces claro con qué te puedes quedar de este partido hay que destacar el segundo tiempo de Trindade que creo que el uruguayo sigue manejando los tiempos cada vez mejor ratitos de Adonis preciado creo que Lucas Sosa cuando decía el rifle que Libertad no le hizo daño yo creo que Sosa ayer estuvo firme punto o sea ha sido una noche donde lo que se destaca es la victoria al final insisto cuando quedan tan pocos partidos es como que uno termina inclinando la balanza decir ya no me importa ya gané porque cuando juegue mal y saque puntos la tabla seguirá diciendo que soy el líder tal vez si es que me caigo en este momento ya no encuentre un mañana porque Liga sigue apretando porque Católica está atrás y porque Independiente lo hay y ojo que ha crecido se volvió a meter en la pelea este es el último remate que es Quiñones del central toda Libertad se fue arriba este esto es un intento de rematar al gol no le voy a dar el resumen del partido así es sencillo la última como jugó este es Quiñones Quiñones no pudo rematar Quiñones que es el el polaco Quiñones tiene el pelo rubio el resumen del partido se da en una libertad en un equipo de libertad que vino solamente a defenderse a defenderse ¿sabe cuántos tiros al arco hizo Libertad? cero al arco no estoy diciendo por acá por allá al arco a Burray cero un equipo que hizo cuatro de contención en el medio y Quiñones iba permanentemente contra el polaco ¿el polaco cuántos remates tuvo? tres una de las pelotas lo buscó el otro hizo el gol y otro que tiró desde lejos ¿cuántos piques hizo Corozo? doce ¿cuántos cabezazos metió Corozo? doce en una despicada contra el pajo que pudo haber sido un gol que saltó con el polaco ¿cuántos lanzamientos hizo el loco Cortés? seis todos los que tira el loco Cortés al arco y así salió el gol de allí que no hubo puntería no estuvo la eficacia otra cosa pero hasta la expulsión de Corozo que simula da la impresión que lo toca el portero con tiempo real después se da cuenta el árbitro del partido que no que hay que hacer artista de allí Barcelona como que sintió el cimbronazo porque Cortés el jugador más golpeado del partido fue Cortés le dieron a Cortés para el santo y la limosna durante todo el cotejo hay una que se engancha en la camiseta el pulgar pero le dieron Cortés es un jugador hábil no es Díaz cuando entró Díaz reguló más la pelota y como que recobró la mitad de la camiseta ¿cómo lo había jugado? bien bien entró o sea Díaz pausa el partido no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego